...que tienen que cobrar hoy, fíjense, lean con atención, es platita que está lista. Continúan cobrando hoy los jubilados y pensionados nacionales, cuyos saberes no superan la suma de 1914 pesos, hoy terminados en 2, mañana terminados en 3. Bueno, muy bien, ahí está ahí, hay algo más. Sí, tenemos también el cronograma de Asignación Universal por Hijo, que sigue hoy con los terminados en 5, y mañana con los terminados en 6. Bueno, muy bien, no nos toca a nosotros, ¿no? No.